El cambio no es un problema, el cambio es algo a lo que tenemos que estar abiertos siempre, el cambio es algo que tenemos que provocar directamente, que tenemos que pedir para mejorar la calidad de los servicios y es algo a lo que tenemos que estar siempre dispuestos y preparados con la garantía de que esos cambios mejoren el servicio que prestamos a los ciudadanos. Esa es la razón de ser de un Gobierno, prestar un servicio a la ciudadanía, de todo el cuerpo administrativo del que formáis parte y que se dirige desde un Gobierno, no tendría sentido ninguna Administración sin el administrado y no podemos ser un fin en nosotros mismos. Por eso, cuando se ve en proyectos en lo que, por encima de cualquier otra cosa, el objetivo es mejorar ese servicio, uno se siente orgulloso, creo que somos mayoría los que tenemos esa decisión y esa determinación y tenemos la obligación de transmitirle a la sociedad que esa mayoría se va a acabar imponiendo y va a ofrecerle el tipo de Administración que la sociedad del siglo XXI nos pide, que seguramente tiene mucho que ver con el ideal de Administración pública que Vlad Infante tenía y que de alguna forma inspira estos premios.